Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo episodio de Campeonatos Random Los últimos serán los primeros y vamos a hacer las dos últimas carreras que nos quedan en este mini campeonato en el que las cosas están así, como tal y cual, o sea, tal y como lo dejamos en el último vídeo Vamos a darle a continuar y hoy nos toca el gran premio, bueno, primero nos va a tocar el gran premio de Singapur No viene especialmente bien porque vamos a salir últimos al ser primeros en el campeonato Ya sabéis que aquí los últimos, o sea, los que van primeros en el campeonato salen los últimos Primero sale el último y el último sale el primero, con lo cual esto va a ser una locura, vamos allá Gran premio de Singapur, además de Díaz O sea, para definitivamente darle todas las cosas que tiene esta serie de distintas Pues ya para darle el toque final de distintos es Singapur carreras Díaz de Díaz, ¿no? O sea, va a estar muy bien Vamos a ver la parrilla, ¿no? Como queda en esta primera carrera de este vídeo Tenemos en primer lugar a Fernando Alonso, que va el último en el campeonato Harley segundo, tercero, Sirokin, cuidado con Ricardo, que va cuarto Cuidado con Ricardo, que va a salir cuarto, Hamilton va a salir sexto Bottas octavo Y bueno, pues ahí lo demás todo muy mezclado, ¿no? Como siempre Nosotros vamos a salir al final, vamos a salir últimos Porque vamos primero en el campeonato, es Culkenberg sale el décimo octavo Y Magnussen el décimo noveno, recordemos el décimo séptimo Vamos allá Es una putada salir último en Singapur, ¿eh? O sea, es un tripto urbano, no conviene salir último, pero bueno Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí hoy en este peculiar campeonato, no? Salimos últimos, nada que perder, todo que ganar Bueno, tenemos bastante que perder, evidentemente Vamos líderes Aquí está Culkenberg Me da un poco de miedo Hamilton y Ricardo Son dos pilotos que lo tienen bastante fácil para ganar hoy Porque salen muy arriba Se pueden poner a la par Cuidado ahí, Culkenberg Los Renault Que están peleando aquí por todo, tío Sí, le he dado, le he dado, cierto Atención aquí Bueno, mira, a Verstappen vamos a adelantarlo aquí Y al McLaren como que no Vale, a Verstappen sí que confirmamos el adelantamiento Uf, complicado, ¿eh? Esto es complicado Lo tenemos ahí Bueno, se están matando ahí Adelantamos aquí a Van Dorn Bueno, 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 bueno Ya sabéis que este modo es muy físico Que no hay daño porque creo que ni se puede poner siquiera Lo veo lógico, lo digo siempre, pero lo veo muy lógico Es un modo muy hardcore, muy bestia Vamos a ver Hombre, es que Singapur es un circuito complicado O sea, no es un circuito en el que sea fácil correr de primera Sin haber hecho ni unas a la vuelta antes, ¿eh? Es un circuito urbano, entonces voy un poco conservador Normal, creo yo En Monaco me pasaría exactamente lo mismo O sea, en Monaco Ir a saco es muy complicado Si no has practicado Nada, antes Vale, 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 vale Los tenemos ahí, ¿eh? Pero claro, el problema es adelantar Es complicado adelantar aquí Al oso es el que va primero, tío De puta risa eso, ¿eh? Yo creía que hoy iba a ganar aquí Hamilton o Ricardo Estamos atacados nosotros atrás aquí Sin conseguir puntos Abrimos DRS Va a ser muy complicado, ¿eh? También lo abran ellos Con lo cual esto no ayuda Ahora, 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 ahora sin duda O sea, ahí Vamos por fuera Tío, va a ser muy jodido, ¿eh? Por fuera No, no, no No, no No, no Se ve imposible ahí Está jodido, ¿eh? Está muy jodido En la recta de meta tampoco se puede realmente O sí O sí, o sí No sé Abrimos DRS Me pica la cabeza aquí Venga, hombre Sí se puede, sí se puede, sí se puede Bueno, bueno El coche ahí se me va muchísimo Pero lo metemos en trazada Ahora ha habido un pequeño bajón ahí delante Porque veo a mucha gente junta Abrimos DRS aquí Él también lo abre Y todo el mundo ahí lo tiene que abrir seguro, ¿eh? Bueno, cuidado ahí Lo que no quiero es tocarme, tío O sea, es lo que intento evitar todo el rato Es una pena Porque todos estos adelantamientos al final Muy bien, muy bonito Pero no nos está sirviendo de nada O sea Necesitamos Puntos En este campeonato Un punto te puede dar la vida Porque se consiguen muy pocos O sea Si consigues ganar una carrera Pues vale Te llevarás algún buen saco Pero Venga, hombre A este le tiro el coche Y ahora, ¿eh? Me quedo tan ancho Bien, bien, bien Bien, bien Nos triangulamos un poco ahí Vale Bueno, Véter está aquí un poco atascado Pobre Complicado Complicado remontar aquí, ¿eh? Y a la IA le cuesta más todavía Con lo cual A ver cómo han quedado Eso va a ser nuestra baza A ver cómo ha quedado la carrera Los que han ganado A ver cómo ha quedado eso Vamos a ver, Véter Es un modo en el que la dificultad No es tan importante Porque si os dais cuenta Es más bien No sé La picaresca De saber quitarse de gente De Quitarse de encima Gente que va más lenta que tú Eso No es tan fácil como parece Sin chocarse, claro Porque si podemos Si vamos a chocarnos aquí Pues Bueno Bueno, pues nada Duodécimos Cero puntos Vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver Porque no No tiene buena pinta Supongo que habrá No creo que haya ganado Segundo, tercero Seguramente que sí Ha ganado Alonso Eso parecía Viendo el minimapa Que Alonso estaba muy lejos Es increíble, tío Otro que se mete en la pelea Bueno, estaba último Venga, pues A ver quién compra el podio, tío Tengo realmente curiosidad Porque Si es Hamilton o Ricardo Que probablemente sea así Va a estar complicado Botas Botas Vale No sé en qué posición Me echaba Botas Sinceramente Botas y Gasly O sea, perdón Harley, es Harley Vale Pues con esta victoria De Fernando Fernando escalará bastante Ya no será el último Ni de puta coña Y Esto es un no parar El que va último Gana Se pone mucho más arriba Entonces cae otro A la última posición Sale primero Por lo tanto Suele ganar Es una locura, tío Ricardo cuarto Hamilton quinto Bueno, vamos a lo que nos interesa Un punto con Alonso, tío ¿A dónde vas? Un punto con Hamilton Tres con Magnus Madre mía Madre mía, tío Madre mía El problema O sea, con Hamilton ¿Por qué digo Hamilton Todo el rato? Es Botas Vale Hamilton sale Hamilton donde está, tío Por cierto Octavo No parece que sea un Bueno, saliendo octavo O sea, saldrá el El duodécimo por ahí, ¿no? Vale Es increíble esto O sea, San Carlos Fernando Alonso Primero y segundo O sea, Fernando No va a conseguir No creo que Fernando Nos pueda quitar El problema es Botas El problema es Botas Si Botas puntúa Buah Vaya locura, tío Nos la vamos a jugar al final En Japón, tío Buah Me refiero O sea, si tienes que adelantar Una o dos posiciones Sales quinto Y quieres quedar tercero Bueno, vale Pero Necesitamos una remontada masiva Necesitamos una remontada De... Salimos Salimos últimos Vamos primero en el campeonato Por un punto Es una pena Por un punto vamos primero Pero Tenemos que Que remontar masivamente Y una cosa si os digo Es que La importancia de De... De echar delante Me refiero Si sales último O sales muy detrás Es muy complicado puntuar Aquí hay tres pilotos Que pueden ganar El campeonato Está claro O sea, que lo tienen bastante fácil Que son Botas Alonso Y yo Alonso lo veo muy complicado O sea Un McLaren saliendo Penúltimo No creo que vaya a rebotar Para conseguir algún punto O sea, me cuesta mucho creerlo A no ser de que haya un accidente Que cuidado Que por mano del diablo Puede haber Pero No, no, no No parece lo normal Gas y Bimbero En el resto de la parrilla Vemos 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 Ahí están Nuestros dos rivales Tenemos que seguirles Como sea Y además Bueno, vamos a salir primero Botas No sale bien Bueno Salimos nosotros regular Pero ha salido mejor Fernando Me daba la sensación de Bueno Al final Botas Se mete por ahí Vamos por fuera Tío, vamos por fuera Bueno, cuidado aquí Bueno, ahí, ahí Atención Que se están dando muchas hostias Bueno, vale Hay que tener cuidado Porque hay pilotos Que si ganan la carrera Pueden ganar el campeonato Porque 25 puntos O sea Tenemos 36, ¿no? 37, no sé 37 Con lo cual No sé Cualquiera que tenga 13 puntos Gana la carrera Y nos deja aquí caos ¿Sabes? Voy con mucha precaución Porque no quiero un toque Que nos deje Totalmente rezagados Vamos a adelantar aquí A Fernando No lo puedo, tío Es que me cuesta adelantar En Capón Siempre me ha costado, tío Aquí yo creo que ahora sí En esta frenada Además Vamos a adelantar A Fernando Y a este Bueno, al gas Le damos un toque, tío Madre mía Pasa delante de anda Porque si no Me da la risa Sí, perdón, perdón, joder Vale A ver si estamos aquí A meterle el interior Vale, vale, vale A saco Aquí está Botas Ese es nuestro rival Es que el problema es que Con que quede delante No sé si hay un empate A puntos que ocurre O sea, no lo sé Pero no tengo ganas De saberlo No quiero saberlo No me muero por saberlo ¿Sabes? Bueno, aquí tensión Que Harley Por un Ferrari fuera No, no nos viene bien eso, tío ¿Cómo que adelantamiento Le gana Harley, tío? Madre mía Se nos va, se nos va, Walter Y Problemas Venga, fuera Harley Fuera, fuera Vamos Vamos Gua, 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 gua Muy a saco, eh Ahí está, ahí está el tren Botas está Decidimos quinto Ahora mismo Vale Estamos aquí, estamos aquí Juzg en verdad Tu trabajo de compañero, tío Si realmente la idea Es que no puntúes Si Botas no puntúa No hay problema El problema El verdadero problema Es que el que esté primero Es lo que he dicho antes Que si el que está primero Tiene 13 puntos Por ejemplo Es que nos gana O sea Es un poco lo obvio Porque no sé Quién es el que está Bueno, más no sentido Este me va a dar por culo Pero bien En este circuito Que el force feedback No sé qué le pasa Al asfalto Pero está hecho mierda Bueno, Hulkenberg ahí Defendiendo grande Grande Hulkenberg Por ahí la blockada Bien Hulkenberg Qué grande, tío Aún no hay DRS Bueno, maldusen, tío Vete a dar más por culo Un rato Vete a dar No No ¿Qué estáis haciendo, tío? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué dices? Madre mía ¿Veis lo que os digo? Mierda, tío Botas está ya P13 A base de adelantamientos De accidentes y de todo Mapa de adelantamiento A ver si evitamos Que más luces nos meta el coche Joder, tío La que se puede montar aquí Como Botas empieza a adelantar Porque es que tiene delante A mucha gente, eh Tiene delante a mucha gente Vamos en combustible también Mierda Ahora tiene DRS Este cabronazo, tío No, más luces no Bueno, nos ha adelantado limpiamente Veía que se iba a ir largo Por eso he hecho esta trazada Pero no No se ha ido largo Tiene ritmo, eh, el cabrón Bueno, tiene Raikkonen por detrás, tío Pero claro, el problema es que Los mejores salen atrás conmigo Y claro, tú dices Estamos el decimo quinto Bueno, lo bueno es que ya no hay nadie bueno por detrás Pues no, están ahí todos detrás, tío Puto Raikkonen Bueno, Botas que de milagro No estamos puntuando Y esto es un problema, eh Nos va a adelantar aquí hasta el apuntador, tío Madre mía Nos va a adelantar aquí también Mira, es que menos mal que Botas no está adelantando demasiado Porque está ahí todavía en la cola Madre mía, tío Qué puta locura A ver, Magnussen Dame el DRS por lo menos, tío Nos va a adelantar, nos va a adelantar también este, eh A ver, a ver, a ver, a ver Uff, uff Qué locura, tío Se ha tocado delante también Es que esto es una locura Esto es una locura Botas Vete, tío No regaléis posiciones Me cago en la leche, tío No regaléis posiciones ¿Quién es el que sabe? ¿Botas o el Hamilton? ¿Botas, no? Menos mal, tío Ahora falta saber quién es el que ha ganado, tío Bueno, el que va a ganar, mejor dicho Qué locura es esta, tío Madre mía, tío Qué cojones está pasando aquí ahora Viene Magnussen fuerte, eh Bueno, viene Ponemos ahí toda la carne en el asador No nos sirve de nada O sea, realmente estamos aquí defendiendo Vuelta 5 A rezar Botas está delante de Vettel Y puede adelantar a un Red Bull Cuidado que como delante a los dos Va a ser muy gracioso esto, eh Con la locada O sea, duodécimo Va a quedar duodécimo, Botas Botas por lo menos no nos va a quitar El campeonato A ver quién nos lo quita Se acabó, se acabó A ver, si no ha pasado nada raro Tendríamos que haber ganado el campeonato Pero no lo sé, no lo sé todavía Vamos a verlo Vamos a verlo No sé Ha ganado un Toro Rosso, tío Esto puede ser bueno o puede ser malo Porque Lo que he dicho Buah, el Toro Rosso Los dos han estado en el podio, eh Los dos han estado en el podio Es decir, los dos tienen por lo menos 15 puntos Se acabó Se acabó Hasta luego Han ganado el campeonato, tío Van a ganar el campeonato los putos de Toro Rosso He visto a Gasly Tercero creo Y al otro también O sea Si ha quedado tercero Tiene 15 puntos Sumados estos 25 Serían 30 ¿Cómo? En el peor de los casos, eh O sea, en el peor de los casos Gasly Probablemente a punto En Matura Carrera Va a estar ahí, eh Va a estar ahí, eh Porque No, no, no Va a estar ahí, no O sea, ha ganado seguro O sea, ha ganado seguro 15 más 25 Lo siento mucho Pero ha ganado el campeonato Este tío Lo he visto yo tercero O sea O segundo, no sé Segundo, segundo Creo que era segundo Entonces, 18 Se acabó Va a ganar con 40 y pico puntos El carro Creo Buah, tío Buah, buah, buah Ahí está Ahí está, tío 43 Nos han dejado Nos ha adelantado Incluso con, tío Fíjate Nos ha adelantado Incluso con, tío Y el Mundial de Constructores Lo ha ganado Force India O sea Tócate los cojones Nos hemos quedado sin campeonato Botas Se ha quedado sin campeonato Alonso se ha quedado sin campeonato Porque lo bueno es Llegar a la última carrera Con menos puntos Para meter ahí un buen bocado Al final Sin que haya tiempo de reacción Porque, claro Ahora Gasly saldría en último Pero ya no Ya no porque no hay más carreras Entonces Pues está muy bien Está muy bien, tío Medalla de oro Porque lo que se nos pedía No sé qué es lo que era Pero lo hemos cumplido En cualquier caso O sea Pero bueno Nos han dejado ahí Con las ganas, tío De ganar el campeonato Hasta aquí ha llegado Parecía que íbamos a ganarlo, eh Parecía muy fácil todo Uy, sí Esto lo ganas Tal y cual Y al final resulta Que nos hemos comido ahí Una pedazo de mierda, tío Madre mía Bueno Hasta aquí llega el vídeo De este campeonato sprint Los últimos serán los primeros Simplemente deciros Que bueno Que esto ha sido todo Por parte de este campeonato sprint Los últimos serán los primeros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau